Dicen que es un ataque de dedo ese Venga, así que tú no te preocupes, sigue viendo el partido Venga, anda, te lo digo yo Que miedo da este señor ahí con la voz Hola Que miedo da la voz que tiene Yo es que he salido con voz Tampoco tengo la voz aguda Porque tengo amigos, pero tengo la voz como Tienes una voz, a mí me gusta tu voz Tienes una voz bonita Pero no es tampoco grave No es muy masculina, mi voz no es muy masculina Al revés, tu voz es masculina Lo que pasa es que no es grave No tengo la voz grave Porque Willy por ejemplo siempre ha tenido ese voz a Ron Yo cuando le iba a conocer Iba a quedar en persona con él A mí me daba miedo quedar en persona con él Porque pensaba que era un señor de 40 años Además claro, esa época era todavía la época de internet En plan de cuidado Y claro, de repente un tío en plan Me he sacado una MOAB Quedamos mañana a las 7 Y tú en plan joven Dije, cuidado que este señor hace cosas malas Yo con la voz que tenía era en plan de nada Este es un chavalito seguro Con la voz de pitillo que tenía Ay, qué mono eras Pero sí, o sea, tu voz es masculina Pero no es grave Es que dentro de las masculinas hay grave Voz normal y voz de pito Por ejemplo Mira Vegetta Porque hay partes rubios incluso Iba a mirar el... Nada tío, nada tío Nada tío, no se puede Nada tío Nada tío Qué haces, qué haces Estás bobo Estás bobo Estás bobo Upload Que haces... ¡Suscríbete al canal!